El día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso arroz con cerdo o arroz de cerdo, este queda tipo apasteladito, delicioso. Esta receta les va a salvar el almuerzo o la cena incluso. Los ingredientes que vamos a necesitar, una libra de carne de cerdo, media libra de arroz, esto lo voy a hacer como para tres o cuatro personas, dos puñados de arvejas, una cebolleta mediana, medio pimentón y una zanahoria. Iniciamos porcionando la carne, lo voy a hacer en trozos de bocado, en cuadritos exactamente. O de la manera que más les guste o más se les facilite. A esta carne le voy a adicionar los polvitos que siempre utilizo, aquí estoy agregando ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de paprika que también me gusta bastante, aporta color y un sabor delicioso. Que no se nos olvide por supuesto la sal, esto si ya es a gusto de cada persona, la cantidad que quieran. Y vamos a mezclar para que se integren los ingredientes, esto yo lo dejo reposar unas dos horas antes. Ahora voy a picar las verduras, utilizo la cebolla morada que siento que da un sabor más delicioso. Lo pueden hacer en julianas, en cuadritos más pequeñitos, más grandecitos, incluso utilizar las ralladas también es muy buena opción. Recuerden que todo depende del gusto de cada persona. En un recipiente agregamos un chorrito de aceite, vamos a dejar calentar muy muy bien y adicionamos la carne. Vamos a mezclar y a revolver, necesitamos que queden bien doraditas por todas partes. Esto va a tardar aproximadamente de 10 a 15 minutos, la carne no va a quedar totalmente cocida. La sellamos es para que el sabor del arroz quede más delicioso. Y cuando ustedes vean que está bien doradita, la vamos a retirar y la vamos a reservar unos minutos. En el mismo recipiente donde sellamos la carne, vean que aún le queda aceite allí, vamos a dorar o a sofreír las verduras. Recuerden que esta preparación la estoy haciendo para aproximadamente de 3 a 4 personas. Si ustedes quieren más cantidad, duplican los ingredientes. Vamos a adicionarle sal, eso hace que las verduras se deshidraten más rápido. Y vamos a seguir mezclando, mezclando, hasta cuando la cebolla esté más transparente. Adicionamos también color, suelo utilizar aceite achetado, pero no te mire. Es hora de agregar el arroz, este arroz ya está previamente lavado, solo que yo acostumbro a dejarlo escurrir. Lo agregamos y vamos a sofreír también unos minuticos, revolviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar, ni mucho menos a quemar. Esta receta yo la utilizo cuando tengo poco tiempo y de pronto pocas ganas para cocinar. Ahora vamos a adicionarle el aceite, 3 cucharadas, no se vayan a exceder porque les va a quedar demasiado grasoso. Y devolvemos la carne que habíamos reservado, vean, incluso con los jugos que aún conservan. Mezclamos nuevamente y ahora sí es el momento de agregarle líquido. Yo estoy utilizando vaso y medio de arroz, por tanto tendría que agregar 3 vasos de agua, solo que el tercero yo no lo agrego completo. Esto es para que el arroz no me quede tan húmedo, ya que las verduras van a generar líquido. Y mezclamos nuevamente, vean que como mi olla es amplia, pareciera que aún le falte líquido, pero no es así. Adicionamos sal, rectificamos si es necesario o no. Mezclamos muy bien para que la sal se disuelva por completo, no van a hacer un arroz salado porque si no, ahí si no se lo come nadie. Y esto lo cocinamos como un arroz regular, cuando el agua se haya absorbido por completo, vamos a mermarle al fuego, taparlo y dejarlo cocinar aproximadamente unos 20 minutos. Vean, por aquí ya pasó el tiempo y este es el espectacular resultado, esto huele delicioso. Y por lo general esta preparación suelo acompañarla con moneditas de plátano, ya sean verdes o maduros. Amigos, espero que esta receta les haya gustado, la preparen, me cuentan cómo les va. Recuerden suscribirse a mi canal, dejar me gusta, muchos comentarios si quieren, compartirlo incluso. Nos vemos en una próxima oportunidad, recuerden que aparecemos en todas las redes sociales como aficionados a la cocina. Gracias. 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 Gracias.